Pero bueno, saludar a toda la gente que está de cumpleaños, a los que están de onomástico, a los que están celebrando alguna fecha en especial. Estamos en su programa faranduleando con el gordo, como siempre en los controles, el chavalazo Porrritas. Buenas tardes, Porra. Queremos que la gente escuche esa voz seria de la radio, porque este programa es un programa medio loco, ¿verdad? Pero siempre tenemos una voz seria que marca la pauta. Adelante, Porrita. Hola, hola, Campeche. Buenas tardes. Qué gusto me saludarle a usted una vez más. Hoy lunes arrancando una nueva semana y a nuestros amigos oyentes de Actual FM y propiamente de Farandoleando con el gordo, que ya casi, ya, ya, ya casi lo vamos a tener aquí con nosotros. ¿Le parece, Campeche, si vamos a la pausa comercial? Y también recordarle a toda nuestra gente marcar 22, 22, 23, 23 para ganar premios de estadías en Monte Campana y en Birri de Heredia y para participar en la rifa de un futbolín, cortesía, por supuesto, patrocinado por la Casa del Futbolín Valorau en 250 mil colones. Puede mandar mensajes a mi número también, 89869731. Tenemos llamada. Buenas tardes. No, no tiene llamada, mi amigo. ¿Cómo que tenemos aquí? Es un placer enorme estar con todos ustedes el día de hoy y recordarles, Campeche, que el día 13, 13, vamos a estar con la gente linda de Tequila Van haciendo un extraordinario evento en Castro's Bar. Lo estamos esperando a usted, mi amigo. Ahora van a estar escuchando temas de esta gran agrupación nacional. Apoyemos al artista nacional. Campeche, ¿dónde estoy los viernes? Todos los viernes allá en Galajuela, ni más ni menos que en Santiamén, papá, pasándosela rico y buscando voces, voces, nuevas voces para participar en el Campeonato Nacional de Karaoke. Métase en nuestra página, emparatuleando con el gordo para que vean los cantantes que estuvieron y que clasificaron el día viernes. Y el domingo estamos, Campeche, ¿dónde estamos los domingos? Castros, Castros, Castros Bar, ahí nomás, ahí nomásito en el puro centro de San José, en Barrio México, para todos los que les pique esa garganta por cantar, vaya a Castro Bar, que ahí estará el gordo regalón José Ortiz, tratando de calificar las mejores voces para participar, por lo mismo, en el Campeonato Nacional de Karaoke. Que tiene premios de 300, 200 y 100 dólares, este 14 de junio en Castros Bar será la gran final, usted mi amigo es el que decide si está con nosotros. Pero en este momento nos vamos a escuchar nuestros comerciales, no se le olvide que el 16, el 16 se va a la visita del futbolín, cortesía a la gente de la Casa del Futbolín. Parque 22, 22, 23, 23, o pase mensaje al 88385102, o al del Campechenica, dígalo campeonato. 8, 9, 8, 6, 9, 7, 31. Todos los que manden su mensajito lo anotamos acá en la computadora, tenemos ahí una página especial para toda la gente que está participando. 250 mil colores van a la visita del futbolín que estamos regalando, también puede entrar a nuestras páginas, parandoleando con el gordo, por medio de un mensaje que queda participando, pone su teléfono y su nombre, y aparte, recuerde, lo puede hacer en la casa, en la página de la Casa del Futbolín. ¡Nos vamos, Marlon Porras, manda los comerciales!